No obstante que Antioquia se encuentra atravesando el momento más álgido de la pandemia, el modelo de alternancia en algunos municipios no se ha suspendido. Secretaría de Educación Municipal y rectores atienden a decisiones departamentales. Para el rector de la Normal Superior y la Secretaría de Educación, el retorno a clases de manera presencial era una necesidad que estaban solicitando padres de familia y estudiantes. Confiamos mucho en la corresponsabilidad de estudiantes, padres de familia, directivos, docentes, porque pienso que es una tarea de todos y para todos. El municipio como tal ha dispuesto también a través de la infraestructura educativa todo lo necesario para tener respuesta rápida a todas esas dificultades de momento como son con el agua, la conectividad de agua. Nosotros venimos en un proceso de sensibilización con los padres de familia y con la comunidad educativa, donde a partir del 18 de enero por orden de la Gobernación de Antioquia debíamos de realizar la alternancia con los grados de CLEI 5, que viene a ser el sabatino, con el programa de formación que son 5 grupos y el grado 11, pero palotinamente cada semana ingresamos con otros grupos y hasta complementar ya el 100% de la comunidad educativa con las fedes rurales también. De verdad que los profesores han estado muy motivados, ellos querían volver a la alternancia, gracias a Dios. Si tenemos unos 4 docentes que pasan de los 60 años, la Gobernación de Antioquia no permite que ellos estén, entonces ellos mandan trabajos desde las casas. Y no todos los estudiantes están en alternancia, porque hay padres de familia que no lo ven conveniente, están en la virtualidad, entonces nosotros nos encargamos de hacer el doble trabajo con la presencialidad cada uno de los días y los otros de manera virtual. Según señalan los representantes del sector educativo a la fecha, el regreso a clases no ha presentado inconvenientes con la afectación por COVID-19. Por ejemplo, en el día de ayer vino el programa de formación, el grado 11 y básica primaria. Ya en el día de hoy llegan los estudiantes de sexto a once, el programa de formación, y ya el otro día llegan los estudiantes de básica primaria para que no haya tanto hacinamiento. Hasta el momento todo viene en completa normalidad. Y haciendo seguimiento pues también a todo el grupo, a los docentes, o sea, estamos como muy dispuestos a estar en ese acompañamiento permanente para que no se vaya a acrecentar mucho la situación, y porque también hay que dar claridad que cuando se presente alguna situación de COVID en uno de los colegios, pues no digamos que fue precisamente en el colegio, porque estamos en este pico que está más delicado, que nos tiene pronto como atemorizados, que no sea motivo como para que digamos vamos a suspender el modelo de alternancia, porque tampoco dependería ni del municipio, y en este momento ni siquiera del departamento. Es una directriz que viene desde el Ministerio de Educación Nacional, al que todos nos debemos acoger. También confiamos en que en la ruralidad, pues, por el espacio, por el número de niños, que generalmente hay escuelas con 10 niños, con 5 niños, entonces confiamos en que son los que con mayor razón pues puedan aprovechar este modelo de alternancia, los que con mayor razón van a tener a su propia y permanente. Yo diría que inclusive ahora pues ya los 5 días.